Vamos a ver ahí como nos sale una canción ahí para toda la raza que nos ve y que nos transmite en todas las redes sociales, claro que sí, vamos a mandar saludos ahí para todos ellos muy especiales, vamos a ver, y esto suena más o menos si dice así Nadie me puede ver en tu casa, todos me miran con gran desprecio, dicen que yo no valgo la pena pa' merecer tu amor ni tus besos, pero que tal si te compro pa' llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, pa' perderme contigo Yo siempre te he querido de veras, no sé si tú también lo habías hecho, pero tus familiares de plano siempre me ven con triste desprecio, pero que tal si te compro pa' llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, pa' perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dichosa, pero tus familiares de plano nunca te dejarán ser mi esposa, pero que tal si te compro pa' llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, pa' perderme contigo Nadie me puede ver en tu casa, todos me miran con gran desprecio, dicen que yo no valgo la pena Va a merecer tu amor ni tus besos, pero que tal si te compro pa' llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, pa' perderme contigo ¡Ay, qué bonito! ¡Miliciones y ánimo!